En 3, en 2, en 1, ¡no fuimos! ¡Aboréis! ¡Aboréis! ¡Gracias a todos los que nos mueren, mi gente linda! ¡Vaya la verdad! ¡Muchas manos de la voz! ¡Mi gente! ¡Va a disfrutar esta linda pasión! ¡Muchas manos de la voz! ¡Muchas manos de la voz! ¡Aboréis! ¡Muchas manos de la voz! Gracias por ver el video.